¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, salió un poquito la impresión de estos trabajos. Una semana ya, solamente muchos días, ya que se está en La Paz. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está para hoy? Bien, bien. En comparación al principio, la verdad que bastante bien. Se veía el equipo muy bien. Hicimos ya una o dos veces fútbol formal. Entonces, nos sentimos bastante bien. A una semana del juego, yo pienso que vamos a llegar mucho mejor. En este mismo momento estamos muy bien y pienso yo que si nos llegamos igual, nos vamos a llegar casi casi en igual condiciones de Bolivia. Cristian, buen día. A esta altura ya no se piensa más lo que es justamente los efectos de la altura, sino más bien rendir bien en la cancha. Sí, sí. Porque la idea de venir antes era adaptar a la altura. Pienso que lo estamos haciendo bastante bien. Como te dije, hoy el equipo está mucho mejor que al principio. Falta todavía un poquito, pero también falta una semana también del partido. Entonces, supone que tenemos que llegar, si no en igualdad de condiciones, por lo menos se quita en igualdad de ellos. Así que contento por el trabajo que se realizó y, bueno, por mucha fe en sacar el resultado que todos esperamos. Buen día, Cristian. Estamos en vivo para el 970. ¿Cómo va a ser la adaptación con los compañeros nuevos, prácticamente muchos compañeros jóvenes y muchos compañeros nuevos en esta selección nacional, Cristian? Sí, sí. Hay bastante gente nueva, pero esta adaptación hizo o ayudó más que nada a conocernos mejor porque ya hace más de dos semanas que estamos acá. También eso va a ayudar muchísimo a lo que se viene después del partido de Bolivia, a lo que tenemos por delante. En este momento ya nos conocimos bastante, a los que nos conocíamos menos. Siempre entre los jugadores se conocen porque ven por televisión o jugamos en contra. Entonces, estos días que estuvimos aquí sirvió bastante para ir conociéndonos y, bueno, en este momento se ha formado un grupo muy fuerte, muy unido. Así que eso seguramente va a llevar no solamente en este partido, como te dije, para los que se viene más adelante también. Cristian, ¿qué tal? Buen día. Estamos seguidos para Radio Primero de Marcio y Fútbol a lo Grande. Un gusto compartir con ustedes estos días de aclimatación. Con respecto al partido de Bolivia de hoy, Cristian, ¿qué preferís? ¿Que Bolivia llegue victoriosa? ¿Que por ahí Chile se llegue los tres puntos, se llegue la paz? ¿Qué es lo que más le conviene a Paraguay que ocurra hoy en el partido? Por supuesto, siempre sabiendo que Paraguay tiene que hacer lo suyo. Sí, la verdad que uno no puede elegir un resultado para este partido. Pues sabemos si Chile gana también va a sumar puntos. Entonces, si algunos dicen, si Bolivia gana, por ahí va a entrar más relajado. Yo pienso que no es tanto así. Bolivia tiene dos partidos de local y los dos seguramente va a querer ganar. No ganando este partido, después en el siguiente ya va a estar relajado. Más que nada nosotros tenemos que, más allá del resultado que se ve hoy entre todo equipo, pensar en lo nuestro, tratar de hacer nuestro juego. Como dije antes, ya vinimos una semana antes de aquí para tratar el tema de la altura y ahora en esta semana seguramente se va a trabajar netamente en lo que es el equipo, en la forma de jugar, en qué detalles tenemos que considerar y a la hora del partido tratar de trabajar todas esas cosas, tratar de implementarlo en el campo de juego. Y como dije, estamos con mucha fe de hacer todo eso, de hacer todo bien y que el resultado también le acompañe. Cristian, al estar más o menos igual en condiciones, en lo que respecta a la parte de la aclimatación con Bolivia, ¿se sienten fortalecidos? ¿Se sienten que se puede realmente ganar al tener en condiciones iguales ante los bolivianos? Sí, sí, siempre se dijo que Bolivia tiene manos muy fuertes en lo que es la altura. La verdad que no, no es ninguna mentira eso, ningún mito, pero nosotros vinimos antes con el objetivo de adaptarnos. Después, Paraguay tiene equipo para hacerle frente a Bolivia y a todos los equipos también, ya sea de local o de visitantes, pero lógicamente el partido hay que jugarlo. No estar en igualdad de condiciones no te garantiza que vamos a ganar el partido. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que tratar de cuidar todos los detalles que se refiere al equipo de Bolivia y después pensar en nuestro juego, en hacer lo que estamos trabajando, lo que vamos a trabajar esta semana seguramente con más intensidad y, como dije, estamos con mucha fe porque el equipo se siente bastante bien en este momento. Tenemos una semana más y vamos a llegar muy bien, la verdad, a este partido. Cristian, por lo que pudimos ver en estos días, en los entrenamientos, está trabajando con Eric Ramos. ¿Quién es el encargado de soltarse un poquitito más en esa zona del medio, Cristian? No, el entrenador nos pide que el trabajo sea repartido. Cuando le toque, cuando el balón esté de su lado, seguramente se va a ir más él, tratar de respaldar yo. Cuando me voy del otro lado, el balón está de mi lado, me voy yo, respalda a él. Entonces, es un trabajo compartido. Es la idea que tiene el entrenador y, bueno, lo sentimos bastante bien con Eric. Y la verdad que el entrenamiento que llevamos bastante bien, muy bien adaptado, ya lo conocía porque lo vi en muchos partidos. Entonces, eso hace que sea más fácil la adaptación. Cristian, en la práctica de esta mañana, ¿en qué insistió el técnico? Esta mañana fue recreativo. Un fútbol muy informal, más para relajarnos, porque veníamos con un entrenamiento de mucha intensidad, de mucha carga. Entonces, hoy fue un día, digamos, no libre, pero un entrenamiento, un calentamiento con un recreativo también. Luego terminamos con un fútbol recreativo que distendió un poquito al grupo. Cristian, la última de mi parte. Con respecto a lo que es la aclimatación, porque ya vamos casi 17 días aquí en La Paz, ¿se esperaban ustedes, con toda tu experiencia, que este grupo reaccione de la manera que está reaccionando? Es decir, de forma muy positiva la aclimatación, teniendo en cuenta que tuvimos a Jorge con un poco de fiebre, él y tal vez también con un poco de fiebre, después lo de Mendoza, lo de Vergarejo, no tiene que ver con la altura y la reacción que se está teniendo, de acuerdo a lo que hablamos con los médicos, con el cuerpo técnico, es bastante positiva. Sí, 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 a mí la verdad que no me sorprende, porque el paraguayo se adapta a cualquier clima. Es verdad que al principio nos costó un poquito, pero mucho menos de lo que pensaban hasta los fisiólogos que estaban con nosotros quedaban sorprendidos de la actitud que estuvo todo el grupo. Por ahí algunos problemas, como dijiste, por ahí no es razón de la altura, sino que más que nada algún virus o alguna bacteria que le agarró alguno, pero más que eso no fue. El paraguayo es muy fuerte y la verdad que el grupo se adaptó bastante bien por decirte, me arreglaría decirte que hoy estamos adaptados casi en un 80% quedando una semana para el partido. ¿Jorge? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, no había algo bien. No había algo bien. Bueno, sí, tenés razón, todavía no comimos. Francisco, hace de 100 conferencias de prensa la vez pasada, bueno, el hombre de los santuarios de las pelotas paradas es Jorge Nubia, quien ahí ni se acerque si él juega en el partido de Bolivia. Contame, ¿qué significa eso para vos? ¿Cuáles son tus expectativas para el partido? Importante, por supuesto, que se va a tener el 9 de junio. Muy importante, porque sabemos que el paraguayo siempre se caracterizó por tener muy buenos pateadores, tener mucha precisión, tener mucho peligro a la hora de atacar con los balones detenidos. Así que espero que en las ocasiones que me toque poder hacer bien y poder servirle bien a mis compañeros que van muy bien de arriba y estoy trabajando para tratar de agarrarle el golpe a la pelota tan altura y ser útil, ser útil para el lujo porque va a ser un arma fundamental para nosotros. Buen día, Jorge. ¿Ya estás 100% porque ya no sentí ninguna molestia de lo que te venía quejando, Jorge? Buen día, sí. Estoy trabajando al 100% ya hace un día, estoy muy bien y tratando de ganar algún puesto. Jorge, buen día. Va a ser tu primer partido oficial con la violencia. ¿Cómo es tu maestro? Buen día. Muy bien, muy tranquilo. Muy esperanzado de poder hacer bien las cosas. Con muchas ganas de hacerle útil a la selección, al cuerpo técnico, a mis compañeros y tratar de, como te digo, hacer un buen papel para que esto siga de muy buena manera para mi carrera y siempre estar a las órdenes de la selección que es muy linda. Jorge, buen día. Estamos servidos para Radio 1º de Marse y Fútbol a lo Grande. Es un compromiso, es un desafío. Hablábamos con Francisco Arce en la semana y era una charla, era una conferencia de prensa, pero era una charla que teníamos por el entrenador y él nos decía, si Jorge nos llega en un 100% y juega de titular, que nadie dice acerca de la pelota refiriéndose a las pelotas paradas. O sea, es un compromiso grande que el entrenador piense de esa forma y hable de tus remates. Buen día a toda la gente en Paraguay. Un gusto en saludar. Y sí, para mí es un desafío muy lindo. Es una obligación muy grata la que me va a tocar vivir si es que me toca jugar. Y como le dije a un colega tuyo, el arma fundamental de Paraguay va a ser los balones detenidos y espero poder ser útil a la hora de eso, poder servirle muy bien a mis compañeros y que sea una gran ayuda para el equipo. Jorge, ¿qué efecto tiene la pelota aquí en La Paz? ¿Favorece más al rematador o al arquero? ¿Cómo es? No, yo creo que es un poco más complicado para el arquero porque el balón no gira a la hora de pegarle para los centros, pero sí se mueve mucho a la hora de pegarle duro y sepa el arco. Se mueve mucho para el arquero, así que va a ser importante que podamos acertar el arco a la hora de rematar y que se le mueva mucho al arquero va a ser muy bueno para nosotros y espero poder tener esa oportunidad. Jorge, a los volantes por fuera generalmente se le pide un ida y vuelta permanente. ¿Esa sería la constante para este partido contra Bolivia, Jorge? Sí, tratar de estar muy bien agrupados, muy bien agrupados atrás, tratar de ayudarle a los volantes de marca en el medio sector y también a la hora de atacar ayudarle a los puntas para algún servicio, para algún respiro y siempre estar ahí un poco más cerca del arco adversario. Porque después de ver el video de los partidos de Bolivia, ¿qué hay que cuidar de este equipo? Ellos rematan mucho de afuera, tienen jugadores que rematan muy bien, tienen jugadores muy altos que van muy bien por arriba, ellos exageran un poquito con los balones a los delanteros, creo que tratar de no dejar lanzarlos mucho y estar atentos a la segunda pelota va a ser muy importante. Jorge, a la Cristian también dice que estamos en el momento de Jorge, pero ¿cómo se refiere al grupo? Porque en este momento nos dan la información desde Asunción que Olympia saca un comunicado que mañana ya están las reservas hechas y es un comunicado oficial del club, entonces nosotros que estamos hoy justamente hace ocho días aquí sabemos el buen ambiente, el buen grupo que se está teniendo porque estamos en el día a día de los entrenamientos. ¿Ustedes están al tanto de que Pablo Ceballos, Eduardo Aranda y el caballero estarían abandonando la concentración? Digo, ¿se tocó eso aquí en el grupo de la selección? No, de mi parte al tanto sí por las noticias, pero de lo que pueda llegar a pasar no sé y espero que se solucione y nada más. ¿Por ahí se ve el tema? No, no, yo pienso que ese tema tenemos que dejarle a la gente que corresponde para que se solucione y pienso que los tres compañeros que están metidos en eso tampoco tienen una responsabilidad de guiar a la gente por ahí se encuentran por ahí se encuentran entre la espada y la pared porque es el club de ellos quieren estar en la selección entonces ojalá que se solucione en nuestra parte nada más desear que se solucione y que la gente que tiene que solucionarlo que son la gente de arriba los dirigentes que lo sepan hacer y sepan solucionarlo y que dejen tranquilos a estos jugadores. Muchas gracias.